El se llama Hidra, ay pero que cosa, por eso te lo digo que esta loca se destroza El se llama Hidra, ay pero que cosa, solo porque tu nombre grita que tu nombre viva venendosa Venendosa son tus líricas, no puedes conmigo, eres una perra patética Después de que te gane Hidra, si vayas el mes, tu siempre vas a ser mi primer fanática Ey, pero no entiendo, no dejaste ahorro, loco por eso te digo que eres un forro No me digas nada porque no doy de ahorro, no doy de ahorro Por cachorros, me dice esta man, que tengo sus tesoros, dice esta man, si recién la conocí, que pasa acá Me imagino en un mes, que cosa me dará Este loco dice que es hardcore, pero para mi solo yo te agarro de mongol Me dice man, siento mujer, no te quedas el... Yo hablo español y te hablo en tu idioma Pero si te hablo en hebreo te puedes quedar en coma Yo soy, tú eres Dora la exploradora y yo el zorro, cuidado que el zorro si se te asoma Ey, es que este es la que pierde, por eso te lo digo, tú no eres elocuente Este es la que pierde, yo te miro a los ojos, por eso es tan verde No soy elocuente, esa es la verdad, yo soy elocuente, esa es la realidad No soy elocuente, lo que me dice esta man, soy elocuente, soy delincuente, le robé su dignidad Ey, es que por eso te digo, lo que hoy día no jodas conmigo Este trae un canguro solo para cobrar el toco que le hiciste a tu amigo No es mi amigo, es mi hermano, ¿qué te pasa? Él sí es mi hermano Te voy a decir, exigiero, porque él es mejor que los seis que ahorita salieron ¡Tiempo!